Página 142 de Libro de Sociales. Página 142. Competencias ciudadanas. Comprensión del medio. Explica con tus propias palabras el significado de los siguientes conceptos relacionados con la economía. Capitalismo. Respuesta. Sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el libre. Mercado. Globalización. Proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Crisis económica. Respuesta. Periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. Bolsa de valores. Respuesta. Organización privada que brinda las facilidades para que sus miembros introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, como acciones de sociedades o compañías, bonos públicos, etc. Siguiente actividad. Describe un ejemplo de la globalización que observes en la vida cotidiana. Pues puede ser esto mismo de las reuniones en las clases virtuales. Vía Zoom o vía otros medios de electrónicos, el uso de los celulares, las búsquedas en internet, las redes sociales. Todo eso es parte de la globalización. Valores y convivencia. Expresa tu opinión. ¿Por qué crees que hay personas que afirman que el proceso de globalización puede provocar la pérdida de la identidad de los pueblos? Como respuesta, podemos poner, que afecta de manera negativa en la identidad nacional de países en vías de desarrollo. Porque muchas tradiciones se van modificando, incorporando nuevas costumbres que generalmente vienen de otros países más desarrollados. Y se impulsan a través de medios de comunicación, como los que ya mencionamos, las redes sociales, la radio y la televisión. Se pierden asimismo las lenguas minoritarias. Por ejemplo, aquí en Guatemala, cada vez hay menos personas que hablan de sus lenguas naturales como el kiché, mambo, comambo, porque adoptan ya sea el español o el inglés. Comenta con tus compañeros y compañeras acerca del concepto de la brecha digital que escribe las conclusiones. La brecha digital es cualquier distribución desigual en el acceso o el uso de las tecnologías, de la información o comunicación entre grupos sociales. Entonces, en Guatemala hay bastante desigualdad en cuanto a esto, porque no todos tenemos el acceso a una computadora y mucho menos a internet. Es el gran problema que estamos pasando al día de hoy, en la actualidad, porque no todos, incluyendo en el colegio, no todos tienen acceso a internet libremente o a una computadora para ellos solos. Entonces, eso es la brecha digital. Menciona ventajas y desventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana. Como ventajas, podemos poner que nos comunicamos, ¿verdad? Una de las ventajas para este año fue que pudimos seguir teniendo clases vía electrónica, vía virtual, y que no nos retrasamos. Los que tenemos la información, no nos retrasamos. Y una ventaja, una desventaja, es que, pues, muchos pierden más el tiempo navegando y haciendo otras cosas que no son positivas. Positivas, porque en internet también encontramos muchas cosas que nos hacen perder el tiempo. Eso sería una desventaja. Página 144. Dice, crisis económicas de 1929 y de 2008. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron devastados estructural y económicamente. Fueron auxiliados económicamente por Estados Unidos, quien se convirtió en su principal acreedor y a la vez en su reconstructor. También pretendía frenar el avance del comunismo. ¿Cómo se llamó y en qué consistía este auxilio? Se llamó Plan Marshall y por medio de préstamos tenía como objetivo reconstruir las ciudades, fomentar el comercio y la industria en Europa. Ahora, vamos a la página 148. Actividades, número uno. Identifica con el número que corresponde el acondecimiento que se describe. Si consideras que aplica, puedes describir dos números en la respuesta. Tenemos la A, como la Gran Depresión, de 1929 y B, las crisis financieras de 2008. Dice, se implementó la política conocida como el New Deal durante la década de 1930. Respuesta, A. ¿Despidas masivos de los trabajadores? A. El oro dejó de ser la base del valor de la moneda. A. El dólar se depreció frente al euro. B. Porque en 1929 no existía el euro. El petróleo alcanzó el precio más alto de la historia. B. El sector inmobiliario se vio afectado por el aumento en los tipos y tasas de interés. B. Inició el 24 de octubre de 1929. A. El jueves negro, ¿se acuerdan? Las bolsas de valores se vieron afectadas en las dos crisis, A y B. Embargo de viviendas por el sistema bancario. B. ¿Interrumpió las migraciones hacia Norteamérica? A. Número 2. Averigua con adultos mayores de tu familia cómo eran las redes de comunicación que utilizaban a mediados del siglo XX. Comparalas con las de tu época. Había mensajería, pero no era instantánea. Entonces, una similitud es que sí había mensajería. Diferencia, no era instantánea. Similitudes, ya existían los teléfonos, pero la diferencia es que no eran móviles, eran de línea fija. Y otra similitud, una similitud en las comunicaciones de ahora es, con la de ahora, es que sigue siendo una comunicación escrita normalmente, pero ahora una diferencia es que utilizamos los emoticones, también sería una diferencia. Número 3. Investiga en otras fuentes acerca de los inventos y descubrimientos en las formas de comunicación. Y une con una línea las fechas con los inventos que les corresponde. El telógrafo se inventó en 1832. El teléfono en 1876. La radio en 1894. La televisión en 1926. Y la computadora en 1951. Página 149. Número 4. Investiga y explica qué son las bolsas de valores. Hagan letra pequeña porque la respuesta es larga. Son instituciones que funcionan como mercados en los que se negocian valores. Punto y seguido. Los valores son acciones, bonos, certificados, títulos u otro tipo de documentos llamados instrumentos de inversión. Punto y seguido. En la bolsa de valores participan quienes necesitan el capital, quienes ofrecen el capital y los intermediarios o corredores. Punto y seguido. Aquí se venden y compran documentos que otorgan al comprador una participación en la propiedad o beneficios de una empresa u organismo. Punto y seguido. Número 5. Marca con una X los distintos tipos de redes o medios de comunicación que utilizas y escribe el tipo de uso que les das. Esa respuesta es libre. Si usted utiliza internet, utiliza su teléfono, ya sea de línea fija o celular, utiliza radio, utiliza periódicos, ¿qué uso le da? ¿Piensas que están siendo bien aprovechadas? Argumenta tu respuesta. ¿Está utilizando bien el internet? El teléfono, la radio y los periódicos, si en caso es que usa los demás o solo el internet. Entonces, usted es su respuesta libre. Número 6. Responde. ¿Qué ventajas tiene una persona que tiene acceso a internet sobre una que no lo tiene? ¿Piensas que es necesario que todas las personas tengan acceso a internet? Argumenta tu respuesta. Entonces, yo solo les invito a que piensen, ustedes son afortunados de poder seguir estudiando este año a causa del internet, pero más de la mitad de la población educativa de este país no tiene acceso ni siquiera a servicios básicos como agua corriente, o sea, que vaya a la tubería, mucho menos luz, mucho menos una computadora o un teléfono inteligente. Entonces, ¿qué ventajas tienen ustedes acerca de todo eso? ¿Y por qué piensan que podría ser necesario o no? ¿Estamos bien así o no? Ustedes, esa respuesta también es para que ustedes piensen. Entonces, yo lo que les digo es que tienen muchas, muchas más ventajas las personas que tienen acceso al internet, porque tienen acceso no solo a información que está pasando en el momento, sino que también a cierta entretención, porque ustedes se entretienen más de lo que pueden averiguar o informarse. Al igual que sus papás, ahí es donde nos informamos, entre buenos maestros, de muchas otras cosas. Entonces, definitivamente hay muchas más ventajas y es necesario que todos tengan acceso, no solo al internet, sino a información y servicios básicos que cubran sus necesidades. Agua, electricidad, luz, sí, todo eso es importante. Así hay luz, lo mismo. Ok, entonces, con eso llegaríamos hasta la página 149 y ahí nos vamos a quedar. Gracias. Gracias.